Ya estamos aquí de nuevo con la puestecita roja Esto es de peli, eh Ya estamos en Los Ángeles, seguimos en Casa de Redes ¿Estás contenta? Aquí está la entrada Que tenemos presidente electo Esto es, no sé lo que es, no me acuerdo Que no te enfades Dices que es vuestra habitación y digo, pues sí, es nuestra habitación Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy es 7 de noviembre Y ya estamos en Los Ángeles, seguimos en Casa de Redes Esta noche, anoche fue la primera noche que pasamos aquí Y hoy vamos a ir a comprar productos de limpieza, pintura Y el plan es, bueno, descargar las cajas Por supuesto que ayer no lo hicimos Y pintar la nueva casa Porque nos parece como mucho más higiénico No nos lo han dejado pintada También tiene muchos zollones por algunas paredes Así nos encargamos de dejarlo todo bien Y nada, ese es el plan de hoy Nos acabamos de levantar, de vestirnos Yo me he puesto sudadera y leggings Porque supongo que si no me han hecho de pintura Mejor mancharme esto que mancharme otro tipo de ropa Y nada, a por el día Espero que os quede a ver el vídeo Y que os gusten mucho estos días con nosotros Pues eso, preparando la casa para entrar a vivir Que esta noche no dormiremos allí Pero mañana ya sí Así que quedado a ver el vídeo Y os vamos contando Vamos Venga, abajo Vamos a bajar todos abajo Mirad Hoy ya ha sido el día que tenemos presidente electo Y mirad ya la gente protestando Estos son a favor de Trump No sé si veis los carteles Hemos ido a desayunar Y ahora estamos en Fondipo Vamos a coger la pintura Vamos a coger literal La misma que tienen en Revijose Para no tener que hacer más investigación Y porque queremos pintura blanca Dicen que la suya es como anti-humedad No sé qué, no sé cuánto Que viene bien para el calor de Los Ángeles La humedad y lo que sea Así que vamos a coger eso Y ya nos vamos a casa Nos vamos a montar en el camión Y por fin vamos a casa Y sí, como dice Pau Huele a camión pero ya no huele a cocio Como olía ayer Que olía de haber estado aquí tantísimas horas Por fin Yo no me creo que tengamos una casa Le digo a Rebe Como justo el año pasado Bueno, justo no hace un año Pero ahora un año a finales de noviembre Que es Acción de Gracia Estuvimos en su casa cinco días Le digo, siento como que estamos de vacaciones Y además como que ya hemos estado aquí Mucho tiempo de vacaciones Cinco días ¿No te sientes tú igual, Pau? Durmiendo en nuestra habitación Porque encima es nuestra habitación Me dice que desde el año pasado Claro, con la pandemia y todo No ha venido nadie desde España a visitar No habéis aquí dado a dormir Y dice, es que es vuestra habitación Y le digo, pues sí, es nuestra habitación Y nada, ahora Mira la peor parte O sea, pintar todavía me apetece Pero descargar no me apetece Nada Que no te infades Venga Venga Vaya, como tira esto, eh ¿Los chabates menos? Mucho, la verdad es que sí Qué tonto Vamos Ya estamos aquí de nuevo Con la puestecita roja Qué ilusión Voy a hacer el house tour Vacío Me pongo aquí en el pasillito Si levantas la vista Esta es la puerta Voy a abrir con las llaves Chin, chin, chin Qué ilusión Y bueno, es que ayer ya dejamos cosas Aquí está la entrada Esa es la puerta roja Que por detrás es blanca Esto ya es el salón comedor Que ahora tenemos muchas cosas en medio Porque está Pues todo lo que dejamos anoche Aquí está la cocina Y ahí está Rebe Aquí está la cocina Y tenemos que poner algo Para que tape lo de fuera Aquí está el patio Jardín Sí, que es súper grande Esto, bueno, hay que limpiarlo Como todo esto, pues Para sentarse y así Y aquí para Gigi Mira la que contenta Sí, eh Eso es como una puestecita Que da a nuestro garaje Bueno, como a donde se va a aparcar Y luego se entra otra vez por aquí Y ahí están las habitaciones Bueno, esta parte de aquí me encanta Con las sumeneas Aquí están las habitaciones Esta es la primera habitación Que suponemos que va a ser Como el despacho Como veis hay que pintar O sea, hay cosas que están Demasiado guarras Un espejo con armario Bueno, un armario con espejo Esta es la... Como la caldera O sea, este armario no se va a usar Esto es... No sé lo que es No me acuerdo Otra habitación Ah, no, esta es la habitación El master bedroom Con los dos La habitación principal Con los dos armaritos Y las dos ventanas Esta da afuera A nuestro jardín Mira, es que bonada Me encanta Este es por aquí Esto es un baño Que no sé si hay alguien No, no hay nadie Está el suelo así Que me encanta Me encanta que tenga ventana Esto es como, bueno Nos da coraje Porque está el espejo Así como manchado Y nos hemos dado cuenta Cuando ya no hemos mudado Pero bueno, está bastante bien Tiene doble pica Lo cual es muy guay Y luego aquí tiene el espejito este Que es el armarito Que tienen los americanos Para la medicina Pues ahí está eso Y otra de la puesta Es para poner la secadora o lavadora Esto es un armario Típico para sábanas Toallas Y esto va a ser el cuarto de invitados Que mirad Que luz más bonita tiene Da justo enfrente De la casa O sea, a la puerta principal ¿Veis? Ahí está el coche Y ahí está el camión Esta habitación también tiene Un baño Con la pica más pequeñita y todo Pero mirad Con su ventanita y todo Me encanta Me encanta Así que verdad Que el espejo este Es como muy pequeño Pero está fenomenal Se puede guardar aquí cosas Cuando venga gente Su bolsa de aseo Creo que está muy bien Y aquí tiene Detrás de las puertas Todos los baños tienen eso Esto también para las toallas Me parece su Bueno, me encanta La luz de esta habitación Creo que es la habitación Que más me gusta de luz Y también tiene aquí Su armario Como todas las habitaciones De doble puerta grande Lo único que los armarios Por dentro No están vestidos Y habría que Pues eso Poner una cómoda o algo Y ya está Ese es el pasillito Y aquí vuelve Al salón Ahora mismo hay menos luz De fuera Porque la luz Está dando Por esa parte Pero por la mañana Todo esto tendrá Como muchísima más luz Y luego una cosa Que nos gusta mucho Es que mirad El techo Está lleno de halógenos De estos De luces O sea que por la noche Pues eso Si lo visteis ayer El vídeo de ayer Cuando llegamos Tiene muchísima luz Y la cocina No es el color Que más nos gusta Nos gustaría que fuese blanca Pero vamos a ver Si nos deja pintarla O a ver que hacemos La encimera Es súper bonita Es así como de mármol Está bastante bien La hornilla me encanta Es de gas En vez de La que teníamos ahí en Seattle Y bueno Esto es todo Ahí están los Littles Y Pau Podéis ver a Gigi Esto sí que me trae A mi felicidad Vete así ¿Estás contenta? Ha llegado el momento De descargar Antes de que se haga Más de noche ¿Qué? Dale, ¿no? Levántalo Esto es como las pelis ¿Cómo se levanta de aquí? Eh, haces aquí A ver Gracias A ver, Joselito Esto es de peli, ¿eh? Total de peli Sí Total de peli El camión Que cielo más azul Como se nota Que no es Seattle Venga, vamos Con el Dolly Pues mira, al final no es que Sobra, faltase espacio Al final, mira Hemos tenido Mira, aquí está la mesa Está más o menos bien Esto es la cama La mesa Esta es una caja que venía Con cosas varias